Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, también que se les estén pasando increíble, ya se vienen vacaciones y bueno, antes de comenzar a arreglarme encontré esta mascarilla, ya la había visto por internet y también había visto que varias personitas de aquí de YouTube la habían comprado y también habían hecho reseñas de esta mascarilla es una mascarilla japonesa, que he escuchado muy buenas reseñas, que te limpia muy bien la cara entonces ahorita tengo la cara limpia y antes de comenzar a arreglarme decidí tomar la cámara y bueno, contarles mi experiencia con esta mascarilla, es muy barata y es muy accesible así es que bueno, he visto bastantes tutoriales en donde te enseña como hacer esta mascarilla pero bueno, te evitas la pereza de estarla haciendo, así les voy a contar yo como es que me deja a mi la piel entonces bueno, decidí hacerla para todos ustedes y bueno, así darles mi punto de vista de esta mascarilla si es que la quieres conseguir por internet, me voy a encargar de aquí abajita dejarte algunos links de páginas donde las puedas encontrar o si no es muy fácil, puedes meterte a páginas en donde venden ropa, donde venden accesorios y seguramente vas a encontrar esta mascarilla tengo toda esta parte de aquí rojita porque me acabo de rasurar y bueno, vamos a comenzar a abrirla bueno, no encontré unas tijeras pero si encontré un cuchillo así es que bueno, vamos a abrirla también voy a cortar el dedo aquí ahí está y bueno, vamos a ver que tal que tal funciona oh, es bastante negra no me quiero ensuciar con esto de verdad me voy a traer unas servilletas pero bueno, vamos a ver y vamos a empezar a aplicar creo que hice una abertura demasiado, demasiado grande y la voy a colocar en el piso y bueno, vamos a ver si realmente me gusta huele, huele bien la verdad es que no huele desagradable huele bastante bien huele a producto ups me voy a quitar mi pieza de la nariz bueno, he logrado notar que mucha gente lo pone para esta zona de aquí de la nariz se ve como morado o sea, realmente se ve morado no sé si sea el reflejo de la luz pero bueno, se ve moradita este la estoy aplicando huele como a producto shampoo o sea, no huele mal no huele mal huele como a un producto de shampoo vamos a ver que tal les puedo decir que me están pasando arder un poquito la cara yo soy de piel sensible como se los he mencionado en otros videos y no la quiero aplicar en la frente porque bueno, traigo la gorra pero lo voy a hacer me la voy a quitar bueno, no es necesario mancharse todos los dedos chicos y estamos sacando el producto a ver no sé si aplicármela en la frente la verdad disculpenme no sé si aplicármela en la frente pero no quiero manchar el cabello porque lo acabo de planchar les repito no es necesario mancharse todos los dedos o sea la de los ojos no y la voy a dejar actuar aproximadamente unos 15 minutitos a ver que tal que tal me va que tal me funciona y como es que siento mi piel después de esto vale así es que bueno, ya pasaron 10 minutos y no sé por qué es presiento que mis comadres me van a sacar el harto meme de este video pero bueno estoy esperando otros 5 minutitos más la cara la siento bastante acartonada todavía está fresco y no sé ya empiezo a sentir bastante dolor de hecho no puedo menear esto porque siento que si lo meneas me va a cuartear toda la piel pero sí llevo 15 minutitos llevo 10 minutos después de que les dije que iba a esperar a que se me secara un poco y bueno este vamos a ver que tal funciona espero de verdad espero que me guste esta mascarilla porque yo les recomendé mucho la de arcilla y bueno la de arcilla está bastante bastante bien pero bueno es mucho relajo y en cambio aquí ya vienen los sobrecitos y creo que con una vez a la semana que te hagas esta mascarilla tu piel siento que va a lucir muy bien entonces vamos a ver si cumple mis expectativas si realmente te ayuda la piel y bueno ya estoy aquí de vuelta con todos ustedes tengo que decirles que bueno la mascarilla no necesité enjuagármela solamente la fui retirando removiendo de mi rostro y puedo notar que si se ven las partículas que si se ven toda esa grasita y bueno la piel la sentí más fresca sentí como que me sacó esas imperfecciones esos puntos negros que luego tengo acumulados aquí en la nariz entonces la verdad es que si fue algo que me impactó bastante y también me di la tarea de buscar en internet en lo que se sacaba la mascarilla y bueno esa es una mascarilla que está causando impacto en todas las bloggers en todas las chavas de aquí de youtube que se dedican a la belleza y bueno se las puedo recomendar bastante este es un sobrecito yo creo que son bastantes voy a vender la caja e incluso también me metí a buscar y lo venden por frasquitos grandes de mascarilla negra japonesa es una mascarilla japonesa también y la verdad es que si sirve bastante bien entonces si se las recomiendo y pues no está nada cara es muy accesible como se los repito lo pueden encargar por internet y bueno esta es mi recomendación de este video mientras me estaba arreglando ahorita ya me terminé de arreglar y bueno ya me voy a la calle porque si no me va a agarrar la lluvia o sea está muy loco el día de repente sale el sol y de repente sale después se nubla pero bueno entonces espero que se le hayan pasado muy bien que les haya gustado mucho este video comentanme aquí abajito si has probado esta mascarilla o cual otra me puedes recomendar a mi ya que yo soy una persona que es adicta a las mascarillas o sea soy adicto a las mascarillas me encanta ponerme mascarillas y bueno esta la verdad es que les ha conmueve espero que les haya gustado mucho este video y que bueno que pueda seguirme en todas mis redes sociales que aquí abajito de este video te las voy a dejar mi nombre es la Héctor Giovanni o Héctor Giovanni como quieran decirme y aquí abajito te estaré dejando todas mis redes sociales para que bueno estemos mas en contacto y pues puedan ver un poquito mas de lo que hago en todos mis días que la verdad no es gran cosa que digan y este Joto se la pasa de aquí para allá pero si hago bastantes cosas entonces les mando un beso gracias por todo tu apoyo por todo tu amor y nos estamos viendo hasta el siguiente video bye 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 ¡Gracias!